¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traemos otro Game of Scud, en el cual dos personas están muy enfrentadas hace mucho tiempo y la verdad es que ya es hora de que eches en este Game of Scud, ya que en unos comentarios de anteriores vídeos ya comentaron a estas dos personas para que echarse en un Game of Scud y nada, os voy a presentar quiénes son las personas y van a enfrentarse hoy en el esquí para el Gatsby. Que ahora mismo no estamos en el esquí para el Gatsby, como veis, pero ahora iremos, así que os voy a presentar a las personas. Vale, gente, estas son las personas que van a echar el Game of Scud hoy. Este es Lázaro. Hola. Y este es Serrano. Hola. Dos chavales de Leganés que están bastante enfrentados. Han salido ya en el anterior vídeo. Bueno, él no, pero él sí. Bueno, tú sí, pero no en el Game of Scud de Leganés, él sí. Y nada, chavales, pues hoy van a enfrentarse ellos dos en el Skate Park del Gatsby, que ahora iremos y espero que no haya mucha gente, ya que es festivo. Y nada, se van a enfrentar hoy a decidir quién es el mejor de los dos. Que aunque no hay mejores, pero tienen que saberlo entre ellos mismos quién es mejor. ¡Eres tú mejor! No. Vamos al Gatsby, transición. Vale. ¡Joder, puta! Es que ha sido mentiado. Es que ha sido mentiado. Yo no tengo el móvil. Vale, gente, ya estamos aquí en el Skate Park del Gatsby y ahora el Nai va a proceder a explicaros las reglas del Skud y cómo va a proceder todo. Bueno, pues el Skud son a cinco letras. Guapísimo, ahora tienes que poner las letras. S, C, O, O, T. No, del revés, del revés. Así, así. S, C, O, O, T. ¡Pum! Explosión PNG, por favor. Bueno, pues son dos tries por cada truco y en el último try son tres. Y hay un rido. Bien explicado. Hay un para hacer otro... Claro, pero se puede utilizar en medio de las demás letras. Y ahora disponemos a... Quiero juegos limpios, ¿eh? Juegos limpios. Una, dos, tres. A tomarte. Empieza, Serrano. Dinos qué vas a poner. Voy a poner... Un FromBoard 3-6. ¿En el rail? Vale, dale. ¡Oh, falló! ¡Qué pena! ¡Te toca poner! Vale, chavales, poned lo mismo. Y falló. ¡Serrano! ¡Ajá! No, voy a cambiar un poquito. Cambia, cambia, que tienes todo el park. ¡All the park! ¡Everste, everste! Barmano Alcibel Smith. ¡Witt! Vale. ¡Denimente! ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de mi amigo! ¡Durísimo! 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 Bueno, voy a poner un nose en este cajón. Serrano ha hablado a cámara, hermano. Sí, sí, se ha... Hablado a cámara, hermano. Ha cambiado, ha cambiado. Serrano, hermano. ¡Qué puto asco! ¡Oh! ¡Duro! ¡Uh! La cara de Serrano. Vale, voy a pensar. Barmano Alopocientos. Barmano, pues... ¡El cigala, chicos! Barmano Alopocientos. ¡A todos mis fans! ¡Letra! Voy a poner un Nulls, Blunt ahí. Ok. Casi hay colisión. Mátalo, mátalo. Ya está llorando. Mira, mira. ¿Lo quieres? Que venga, pon. ¿Quieres? Que ponga. Luego le pones aquí un paquete de Kleenex, ¿vale? Vale. ¿Qué dice el futbolista este? Frombo... Frombo... Frombo Árgel. Frombo Árgel, vale. Algún día... Eh, no estaría guapo que nos pase. Sí, sí, ha empeorado, ¿eh? Le voy a poner un curri de bajada. ¡Oh! ¡Oh! La cara de Lázaro. ¡No lo intentas! ¡No se os quita! ¡Letra! O sea, ese C ya. Y le pongo Frombo Árgel. ¡Ah, no, ese! Dale. Se ha cruzado, pero bueno. Se ha visto que no lo has caído. Bueno, voy a poner un 100% el frontlip en el cajón ese. En la rampita. No cajón. En el Wallray ese de allí. Y falla, ¿eh? Y falló. ¿Qué vas a poner? Voy a meter un backlip whip en barra. Vale. Y falló. Me da miedo la niña, tío. Che, la niña. O que eres madre, directamente. Sí, un poco de eso. Lo mismo de antes. El que es lo mismo de antes. No me acuerdo. Fallar el truco. Y entoje el frontlip en la rampa esa. Vale. Yo. ¡Oh! Se puede venir la segunda letra. ¿Dónde has dos tries? No. ¿Hay dos tries? No. No. ¿2-1? Sí. Vale. 2-1 para él. Sí. Gana Serrano. Muy bien, Serrano. Boar Buckley whip en la... ¿En la flot? Sí, sí, sí. En la parte plana. En la parte plana. Vale. Vale. Voy a poner un null plunt en este cajón. Vale. Vale. Letra. 3-1. Tiembla. Tiembla, ¿eh? Está tiemblando ya. Por un Boar whip de bajada. ¡Guau! Dale, dale. Súbete bien y le metes. ¡No! Eso va a subirte un poquito más. 3-2. No, pues está a poner un anti-fever head. No, Serrano, ¿no? Creo que me la voy a jugar un poco. Un poco bastante. ¿Qué pasa? ¿Un null plunt, no? Y aquí hay pique. Aquí hay pique, chavales. Aquí hay pique. Boar backlick de bajada. Boar backlick. Boar backlick de bajada. Tengo a la detrás que está. A la tocha. A la tocha. Hola. Te va a poner lo mismo de antes. Suena altísimo el gel. Yo. Ahí, ahí, los espectadores. 4-2, bro. Ya te lo he dicho, eh. Si es que el fútbol, el fútbol no vale, banal. El fútbol, eh. Si es que tienes que ir para tirar más. Mirale. A ver. Aquí hay pique, de verdad. Siento decirte que ya gané este scud, ya no podéis picaros más, eh. Ya tiene derecho a decirte, mírate este scud, a ver quién ganó. ¿En verdad sabes que? Sí. ¿Sabes que sí? Sí. Rateamos un poquito. Lo que tú quieras. Pero vamos, que te queda una para que te elimine. Ya, pero es un hijo de puto que va a ratearme. Un Kini de flyout. ¿Un Kini de flyout? En verdad fácil. Vale. Yo. Nada, letra, letra. ¿Letra? Sí. ¿4-3? ¿4-3? Voy a tirar Inward de flyout. Vale. Es un truco que nunca ha caído. Se la está jugando. Sí, pero el Nose Bloom, eh. Pero se la está jugando en esta. El Antifible Hell de rata. Se la está jugando. Esta sí, las Antifible. Se la está jugando. No llores, tío. No llores, estamos en el Skaper, no en la llorería. Le hebrado un poquillo mal, pero bueno. ¿Pones? ¿Pongo yo, tío? Es que wey, pero un brida aéreo. ¿Brid aéreo? Sí. Vale. ¿Qué pones? Vale. No, mete los pies, por favor. Vale, vuelvo a poner el brida, chavales. Vale, un Inward. No. Vale. ¿Para otro Inward? Otro Inward. Vale. Pero mete los pies, tío. Venga, tira otro Inward. Dale, otro Inward. Voy a planchar. Voy a tirar un Cicles en la pirámide de Ali. Vale. ¿Qué me comentan por aquí? ¿Estás eliminado? Yo me he metido un 5-0 y eso sí que es pergonzoso. ¿Estás eliminado? Lo voy a intentar, pero bueno. Dale, dale. ¿Tienes los tries? Y eliminado. ¿Algunas palabras? Sí, que llevo un mes sin patinar. ¿Y esa es tu excusa? Pues sí, la verdad. Eso no es excusa. Estate un mes sin patinar, ya verás. No lo puedo. Porque no soy tan gay como tú, que me va a jugar al fútbol. Chavales, aquí tenemos el ganador. Realmente, ha ganado el Scud tan reñido. Ahora estamos apoyando a los parqueros, eh. ¿Pero tú quién coño eres? Bueno, que se ha metido un suscriptor en el vídeo, pero bueno. Me va a quitar, pero... ¿Qué tienes? ¿Unas palabras? Bueno, que ha sido un Scud justo y nada. Ya no te puede vacilar más, ¿no? Exacto, ya no me puedo vacilar. ¿Qué más que suscriptor? Si es mi youtuber favorito. Gracias, gracias, tío. No, eso no. Bueno, chavales, el Scud ya ha terminado. Como habéis visto, pues Serrano ha ganado claramente. Lleva mucho más tiempo patinando. Y el otro nada más que ha de jugar al fútbol y no viene a patinar. Así que nada, chavales. Como ya os he dicho en anteriores vídeos, si queréis ver más Scud, nada más que tenéis que comentarlo por los comentarios. Dejar los siguientes con trinta... ¡Levancha! Tienes que dejarlo por los comentarios los siguientes con trinta que queréis ver por el canal. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olviden suscribiros. Activa la campanita para notificar los siguientes vídeos que vamos a subir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!